Síntomas de la falta de magnesio. El magnesio es uno de esos minerales que todo el mundo sabe que es muy importante para la salud, pero aún así no es muy conocido. El magnesio es un mineral clave para la función muscular y nerviosa. Forma parte de la producción energética, motivo por el cual se lo conoce como el antioxidante maestro, pero además de todo se ha descubierto que ayuda a tener un ritmo cardíaco normal y saludable. Si por ti es importante cuidar tu salud, suscríbete al canal y aprieta la campanita para que sepas cuándo subo un nuevo vídeo y hagamos mucho más grande esta comunidad. Póngame en los comentarios el país de donde nos estás viendo para que te regale un corazón. El requerimiento diario del cuerpo de magnesio oscila entre los 300 y 360 miligramos por día. Si necesita un suplemento de calidad que contenga una cantidad adecuada, le recomiendo el magnesite de Finland. ¿Qué es y para qué sirve el magnesio? El magnesio es un mineral que interviene en la síntesis de aminoácidos y proteínas, los equilibrios del potasio y el calcio y la transmisión nerviosa. De hecho, un 60 a 65% del magnesio se encuentra en los huesos, un 25 a 27% en los músculos y el resto en el líquido extracelular. Se puede decir que hay pocas reacciones del metabolismo en las que el magnesio no intervenga de una u otra forma. El magnesio es imprescindible para el funcionamiento de un gran número de enzimas. Por ejemplo, el magnesio tiene un papel fundamental en la obtención de la serotonina a partir del triptófano. Debido a esto, se considera que el magnesio es vital para tener un buen estado de ánimo. También interviene en el funcionamiento de los nervios, de los músculos, en la contractibilidad cardíaca, la obtención de energía de los alimentos, la relajación muscular, la salud de las arterias, entre otros. En resumen, es un nutriente esencial sin el cual la salud no es posible. ¿Qué alimentos contienen magnesio? Los alimentos de origen vegetal son los que aportan más magnesio por ración. Destacan las verduras de hojas verdes, la quinoa, las legumbres, el pescado y algunas carnes. Es más, es un elemento clave de la clorofila, una sustancia fundamental en los vegetales, donde desempeña un papel parecido al del hierro en la molécula de la hemoglobina. Y antes de seguir con el vídeo, no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares para que puedan estar entrados del tema y cada día seamos una comunidad más grande. Número 1. Síntomas de la gripe. Los primeros síntomas de una deficiencia de magnesio son bastante inespecíficos, como por ejemplo, falta de apetito, náuseas, vómitos, fatiga y debilidad. Son muy parecidos a los síntomas de una gripe. La diferencia es que ésta viene con una ausencia de rinorrea o secreción nasal. Número 2. Entumecimiento y hormigueo. A medida que la deficiencia empeora, puedes experimentar entumecimiento y hormigueo, ya que los nervios necesitan magnesio para funcionar adecuadamente. Esto es algo muy común que muchas veces puede ser confundido con una neuropatía, por ejemplo. Se han visto muchos casos en que las personas diagnosticadas con neuropatía mejoraron significativamente sólo con la suplementación de magnesio. Número 3. Contracciones musculares y cólicos. Las contracciones musculares y cólicos también son una señal de que la deficiencia de magnesio está empeorando. Si los experimentas de manera constante, te recomiendo empezar a consumir una dosis adecuada de magnesio y potasio. Verás la mejoría desde el primer día. Número 4. Cambios de personalidad. Si de repente te sientes confundida, estresada o irritable, es muy probable que tengas una deficiencia de magnesio. Nunca es tarde para empezar a consumirlo. Número 5. Ritmo cardíaco anormal. Con eso de que el magnesio ayuda a normalizar el ritmo cardíaco, una deficiencia de ese mineral puede provocar un desequilibrio. Si bien existen muchas causas por las que se pueden originar algunos problemas cardíacos, la simple suplementación con magnesio puede ayudar a contrarrestarlos e incluso prevenirlos. Y antes de seguir, quiero que me pongas en los comentarios qué te pareció el vídeo o cualquier duda que tengas para que te responda y te regale un corazón. Número 6. Osificación. El magnesio y el calcio son parte estructural de los huesos. Existe un equilibrio entre el calcio y el magnesio. De hecho, una ingesta excesiva de calcio, por ejemplo, si se toman suplementos que no incluyan magnesio, puede provocar niveles bajos de este mineral. No olvidemos que el organismo siempre actúa por medio de un balance. Número 7. Estrés. El estrés se muestra capaz de provocar un déficit de magnesio, principalmente debido a mecanismos neurohormonales. A su vez, la carencia de magnesio también puede inducir estados de hipersensibilidad frente al estrés y crear un círculo vicioso. Es imprescindible para la formación de serotonina a partir del triptófano, un aminoácido que influye en el estado de ánimo y el sueño. También es muy importante para los deportistas, ya que interviene de forma directa en la relajación muscular. Y gracias por el video completo. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu comentario para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderte. Y si tienes alguna duda o quieres que hable sobre algún tema, ten por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.